Hola amigos de Yo2B, les presento la estación del metro Bondojito cerrada. Como pueden ver solo hay ese desierre temporal de estaciones. Y la estación está cerrada. También del otro lado, alcanzamos a ver que el otro lado también está cerrado. Bueno amigos, así se ve la estación del metro Bondojito cerrada.